El tema de Rita Pabones ¿Se acuerda? El de la película ¿Cómo era el nombre? Ay, bueno, muchas gracias igual Hola chicos, estamos acá En un nuevo nivel X Bueno, les cuento Hoy me tuve que tomar el día porque no tenía ganas de trabajar Y voy a hacer todas esas cosas que hace la mujer Eso de que te la vas ahí, ¿no? Ahora las dejo entonces con Loren para que puedan disfrutar del programa Mientras que yo me afecto a la concha ¡Ay, qué linda Calaisita! Recién me quise subir pero no me dejaron Porque dicen que estoy bastante grandecito Pero no importa, ahora voy Lo soborno a Calaisita era con una buena chupada de pija Y vemos si para el final del programa me pego una vueltita ¡Hola! Soy Onacio Tengo 15 años Vengo a mostrar el juego ese de que bailás Pero una conchuda me atropelló Así que ahora voy a jugar como pueda ¡Pasame la morfina! ¡Action! ¡Hola chicos! Estamos acá en la sección de internet La sección que todos ustedes extrañaban Bueno y en este caso tenemos un mail de Emilio de Bursaco Y Emilio nos está diciendo si lo podemos ayudar a crear un Facebook Acá vos lo que tenés que hacer es entrar a www.facebook.com Escribo sin mirar porque la tengo re grande y peluda Tenés que ir poniendo varias cosas, ¿no? Acá por ejemplo te pregunto a tu nombre Yo soy Leonel, pero si vos sos Emilio, pues tenés que poner Emilio No vas a poner Leonel, boludo ¡Qué chabón! Ponés el apellido Yo soy Campoy Escupí, qué asco, boludo Y la dirección del correo electrónico O sea, por ejemplo, soy Lionel Sexy-14 Arroba Gmail Punto Com Y acá tenés que poner el sexo Vos, por ejemplo, ponés hombre porque tenés pito Ponés la fecha de nacimiento Yo soy del 6 de febrero de como por el 60, por ahí No tengo ni idea Bueno, y acá tenés que poner la contraseña Que tiene que ser un código de entre 1 y 6 caracteres Que tiene que ser muy complicado de saber Porque si lo sabe alguien te entra después a la cuenta Y se coge a todas tus minitas Entonces acá ponés la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también Y acá apretás el botón que dice a registrarse A registrarse Ponés acá y te registra Acá no me lo registró porque puse cualquier mierda Pero ahora cuando corte lo voy a hacer bien Y bueno, acá en esta parte lo que tenés que hacer Una vez que te creas el perfil Es subir una foto Yo, por ejemplo, acá pongo examinar Miro acá la fotito que tengo Y elijo esta que me saqué el otro día Re contento, ¿no? Y ahora la vamos a buscar a Natalia Natalia Dim ¿Dónde carajo está esta conchuda? Acá está, eh Hay otras Natalias Pero voy a agregar la posta Que es esta, ¿no? Y la agregamos como amigo Le ponemos enviar solicitud Ponemos el código loco Jorge dice Y ahora la vamos a llamar a Natalia Para que nos admita Y vamos a tener nuestro primer amigo en Facebook Bueno 4, 8, 5, 7 Ah, 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 ah Re Susana Ti, 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 ti Ay, qué conchuda Hola Leonel, ¿cómo estás, Leonel? Escuchame, me acabo de crear acá el Facebook El usuario te acaba de agregar Me tenés que aceptar, conchuda No, no puedo ahora Estoy haciendo cosas de mujeres Je, qué cosas de mujeres Y sos otra bestia ¿Cómo que no? Si estás menstruando Puh, alta sopa Ah, ¿verdad que no le burré? Ah, le 5 minutos Te lo creas Vemos la galleta de la fortuna Puta Bueno, Leonel Me terminan de afeitar la concha Y te acepto Action Bueno, este es el Corky Kong 3 Para Sega Drinkas Vamos a ver el juego Bueno, el juego básicamente Se trata de este mono Que está colgado a dos palos Y vos sos Roberto Este muchacho que está acá abajo Que le hace la enema Vos le vas colando esto en el culo al mono Y al mono le recabe Y quiere ir a agarrar al aerosol, ¿viste? Cuando el aerosol se cae Bueno, vos también Te morís Tenés que tener cuidado Porque te tira con el aerosol Y la lata le hace mal A la infraestructura del planeta ¿Viste? Tenés que tener cuidado Básicamente Este juego se llama Corky Kong Porque para acá ganar Vos le vas ganando Con la fuerza del cariño ¿Entendés? Como Corky Bueno Y vas matando las moscas Que te llevan la marihuana Y después no se la podés vender A los colombianos O a los negros esto Porque claro Los negros que te compran la marihuana Después no la podés vender Porque ¿Cómo la van a vender? Si está toda comida por la mosca Se agarran de engue Se agarran cualquier cosa Tenés que tener cuidado también Porque bueno Cagan flecha Las moscas Y me cagaron matando de nuevo Por mirar la flecha Bueno Tenés que tener también Un poco de suerte Para ganar este juego Vos tenés que ir saltando Haciéndole enema al mono Para que cuando el mono Llega arriba Te tire Ese cosito que dice A Es un aerosol ¿Entendés? No va a tener A Si no tiene la R De un rea aerosol ¿Entendés? Una vez que lo agarrás Se lo tirás a los monos A bien No me salió Pero bueno No importa Este fue el Super Corky Kong La fuerza del cariño Para Cegadrincas Y espero que les haya gustado mucho Chau Chicos Se termina el programa Dame la sortija Dame 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 Es para que te parió Bueno Y ya sabes Si este programa te gustó El que viene ¡Dame la sortija! Así que ahora Los dejo con Donel Para que disfruten el programa Mientras que yo Me afeito la concha ¡Action! ¡Action!